¡Gracias por ver el video! Aterrizado esta mañana, ha venido de otra casa, ha aterrizado. ¿Qué haces, macho? ¿Cómo lo llevas? Aterrizado. Venga con casco por si me daba una hostia. Un quita brazo te rega que te deja para ti bien. Pues sí, hombre. Mira, tío, oye, está bien, ¿eh? Poder se conserva. Se han separado también. Ah, qué bien, no te jodas. Habría que echarle cojones seguido unos días. Es que hay que echarle huevos. Mira, está lloviendo. Está empezando a llover. Yo, si lo dejáramos... Porque es que fíjate tú, hasta Móstoles. Vamos a tocar un poquito. A ver, sí, pero sí.